Mi corazón tiene un dolor Amor 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 am Cómo te tengo cariño, ya mi amor no se retira Cómo te tengo cariño, ya mi amor no se retira Hombre no me vaya, echa el olvido, hombre te lo ruego Catalina Hombre no me vaya, echa el olvido, hombre te lo ruego Catalina Hombre no me vaya, echa el olvido, hombre te lo ruego Catalina Hombre no me vaya, echa el olvido, hombre te lo ruego Catalina Hombre cómo queda Catalina, oye la pobre que va llorando Hombre cómo queda Catalina, oye la pobre que va llorando Hombre cómo queda Catalina, oye la pobre que va llorando